hola qué tal cómo están amigos de youtube pues en este nuevo vídeo les traigo una recomendación de una aplicación muy buena que me encontré esta aplicación se llama LG Optimus lock screen esta aplicación sirve para poder cambiar el tipo de bloqueo de sus teléfonos android antes ya teníamos uno que muchos creo que ya conocen es el galaxy locker que traía distintos tipos de desbloqueo que se parecen a los de samsung los del s5 s4 y todos esos entonces pues ahorita me encontré este que es el del lg y trae distintas formas de bloqueo ahorita voy a bloquear mi teléfono y vean cómo aparece aparece de esta manera cuando yo le haga esto vean el efecto que hace como de un espejo y al dejarlo se hace ese efecto entonces pues aquí tenemos varios que ustedes pueden ir probando la verdad están bonitos todos me gustó esta aplicación vamos a ver este otro esperamos que cargue vean esta animación que hace como que hace que se vea al fondo de una vez entonces pues básicamente esto venía siendo lo que hace esta aplicación ustedes solamente lo instalan como una aplicación normal les dejaré el link en la descripción del vídeo y pues esto vendría siendo todo ustedes pueden ir checando todos los demás que trae si les gustó el vídeo denle like si tienen alguna duda comentenla si quieren recibir mis vídeos cada vez que suba uno suscríbanse al canal eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo